Música Ya no sé nada, ya no sé nada Hoy soy quien me refiero a su mar Música Me refiero a su mar, ya no sé nada, ya 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 nada Me refiero a su mar, ya nada, 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 ya nada Ván Österreich es el mal estar aquí Y me refiero a su mar yomi un feno blándiz ¿Quién se renafumanúme? 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 Bahamas en el barco, Baja, bahamas en el barco, Bahamas en el barco, Baja, bahamas en el barco, Gracias.